en los estados de Coahuila, Nuevo León y también en Tamaulipas. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico al interior de la República Mexicana va a estar generando tormentas despertinas en el centro del país para que también lo tome muy bien en cuenta y salga muy bien preparado. Ahora vamos al centro de la República Mexicana para ver qué temperaturas se van a estar presentando para el día de hoy. Querétaro 27 como máxima mínima de 9 grados centígrados. Puebla presentará una temperatura mínima de 10, máxima de 24 con un cielo totalmente despejado y Acapulco, Guerrero 30 como máxima mínima de 26 con un cielo parcialmente nublado. Ahora veremos qué temperaturas se esperan para hoy y también para los próximos dos días para que también pueda programar su inicio de semana. En Colima la temperatura máxima será de los 31 a los 29 grados centígrados y la mínima se mantendrá entre los 18 y en los 17, cielo parcialmente nublado para el día de hoy. Y lunes y martes espera un cielo totalmente despejado. En Cancún, en Veracruz, perdón, las temperaturas que se van a estar registrando para estos días para que también lo tomen cuenta será de 28 a 29 grados centígrados como temperatura máxima para estos tres días y la mínima se mantendrá entre los 22 y los 20 grados centígrados. Hoy un cielo parcialmente nublado. El día de mañana para que inicie la semana de la mejor manera, un cielo totalmente despejado y el martes también un cielo parcialmente nublado. En Cancún, las temperaturas que se van a estar registrando para estos tres días para que también programe sus actividades y evite cualquier inconveniente que se pueda presentar, 28 a 29 como temperatura máxima y la mínima se mantendrá en los 22 grados centígrados. Hoy un cielo parcialmente nublado y el día de mañana se esperan lluvias en el transcurso del día para que también lo tomen muy bien en cuenta. Hasta aquí la información, Wendolin, regreso contigo. Gracias, Silma.